Rebaie, un verdadero platillo para fiestas. El rebaie es uno de los cortes de carne más impresionantes que puedes hacer para tu familia o amigos. Es algo que mucha gente prepara para una fiesta o una ocasión especial. Y debido a su precio, vas a quererte asegurar de cocinarlo muy bien. Ya hemos probado diferentes recetas y técnicas, así que tú ya no vas a tener que hacer nada. Aquí vas a encontrar todo lo que necesitas para preparar un buen rebaie. Todo lo que vas a necesitar es un buen corte de rebaie, sal, pimienta y un poco de tiempo y paciencia. Existe un gran debate sobre qué tipo de rebaie comprar, con hueso o sin hueso. El hueso al rostizar te dará mucho más sabor y estará mucho más tierna la carne porque el hueso ayuda a aislar la carne mientras se cocina. Pero también puede ser más difícil de cortar. Entonces nosotros recomendamos que consigas un costillar sin hueso y amarra de vuelta los huesos y así obtendrás su delicioso sabor. La carne estará aislada, tierna y fácil de cortar. Otra pregunta que mucha gente tiene cuando compra su primer rebaie es si comprarlo prime o choice. Si estás gastando es mejor elegir el corte de primera calidad, es decir prime. Aunque este es más difícil de conseguir, tiene el mejor sabor. Y si ya vas en grande, déjate ir por completo en grande. Y la siguiente pregunta es, ¿cuánto debería comprar? Nosotros te recomendamos 450 gramos por persona que ya horneados serán 250 gramos. Ahora que ya sabes qué tipo de rebaie comprar, vamos a cocinar. La noche anterior que cocines tu rebaie, sácalo del refrigerador y sécalo completamente con toallas de papel. Si tiene exceso de humedad, el rebaie no se secará y no tendremos esa textura crujiente que estamos buscando. Una vez que el rebaie esté completamente seco, se tiene que sazonar generosamente con sal de mar y pimienta fresca recién molida. La sal de mar es menos salada que la sal de mesa, entonces funciona perfectamente. La pimienta fresca recién molida va a agregar ese verdadero sabor a pimienta. Yo sé que se ve mucho, pero para asegurarte que la carne esté bien sazonada de afuera hacia adentro, necesitas ser generoso al sazonar. Ahora lo debes colocar en una bandeja para hornear con bordes. La bandeja nos ayudará a prevenir que se escurran los jugos de la carne y todo se mantenga adentro. Ahora es momento de colocarlo en el refrigerador sin tapar por toda la noche. Si no tienes tiempo suficiente para dejarlo toda la noche, al menos hazlo por 2 a 4 horas. Esto hará una gran diferencia en el resultado final de tu rebaie. Una vez que el rebaie reposó toda la noche, se colocará en una charola para rostizar. Es muy importante dejar que el rebaie esté a temperatura ambiente, porque si pones un trozo de carne fría en un horno caliente, va a bajar la temperatura del mismo. Y dará por resultado un horneado disparejo. A mucha gente le gusta cubrir la carne con mantequilla, hierbas y otros sazonadores. Si agrega sabor, pero es demasiado. En un trozo de carne tan delicado y hermoso, que ya es grasoso por sí mismo, agregar más grasa es demasiado. Y claro, si quieres agregar otro sazonador o hierbas, puedes hacerlo. Pero realmente no es necesario. Y ten en cuenta que agregar algunas de esas cosas pueden quemarse en el horno. Pues está listo todo, ahora es momento de hornear. El truco para obtener este hermoso exterior crujiente es empezar con el horno realmente caliente. Lo vamos a hornear a 230 grados por 30 minutos. Y después vamos a bajar la temperatura a 160 grados por 11 o 12 minutos por cada medio kilo. Algunas personas prefieren cocinar a temperatura baja y lento. Lo probamos y vimos que podemos obtener un rebaie decente. Pero la grasa no se derrite de forma adecuada y no se obtiene esa capa crujiente. El ribeye es de esas carnes que te quieres asegurar que no se va a sobrecocinar. Este es uno de esos momentos que el termómetro de carne es completamente necesario. Cuando la temperatura interna sea de 45 grados, es el momento de sacarlo del horno. Una vez que salió del horno, cúbrelo con papel aluminio y déjalo reposar durante 30 minutos. La temperatura aún se encuentra a los 10 grados centígrados. Y esto nos va a ayudar a obtener ese término medio que buscamos. Además va a seguir absorbiendo todos los jugos mientras reposa. Estoy seguro que lo vas a querer cocinar un poco más. Pero confía en nosotros. El rebaie es un corte de carne hermoso y costoso y no vas a querer sobrecocinarlo. Y ahora es momento de cortarlo. Pero antes no olvidemos todos esos jugos de la carne que podemos aprovecharlos de hacer una auyu para servir el rebaie. Y ahora es momento de cortar la carne. Pero primero debes de cortar los cordones que amarran a los huesos. En este punto es muy fácil remover la costilla. ¿Puedes verlo? ¡Oh! ¡Qué delicioso! Es muchísimo más fácil cortar la carne ahora. Normalmente los cortes de rebaie son bastante gruesos. Es un pedazo de carne muy muy tierno. Pero si haces rebanadas delgadas, se te va a deshacer. Este es un platillo especial para fiestas o cuando quieres consentirte a ti mismo. Cuando cortes la carne, el centro debe de estar rosa y el exterior deberá tener esa hermosa piel crujiente y la grasa estará derretida. Vean ese corte de rebaie. Vean la perfección que tiene. Se puede servir típicamente con auyu o con crema de rábano picante. El que tú elijas está bien. Ninguno está mal. El rebaie es simple pero delicioso. Tus amigos y familia van a quedar impresionados cuando les prepares este platillo y van a pensar que estuviste todo el día en la cocina, pero en realidad el horno hizo su magia. Prepara esta deliciosa receta y haznos saber si te gustó. Gracias. 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 Gracias.